Anímate a estudiar en la Universidad de Antioquia el Diplomado de Gestión Comercial para las Microfinanzas. Comprenda los conceptos y las herramientas básicas de la gestión comercial. Dirigido para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales de la región del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Inscripciones abiertas hasta el 21 de febrero. Inicio de clases 4 de marzo. Municipio sede, Caucasia. Mayores informes al 219-8814. E-mail, diplomicrofinanzas arroba gmail.com. Por la inclusión y el desarrollo económico y social de la región.